Mi nombre es Janet Hernández, voy a cantar la de mi error, mi fantasía de Edith Márquez. En una jaula de cristal, pero hoy quiero volar como ninguna, atiéndeme, no quieras darme explicación, yo dejé que ocurriera la aventura, perdóname por darte el corazón. Mi única intención era ser tuya, cuanto antes, vete por favor, se te hace tarde, adiós. Fue mi error, mi fantasía, aposté a un perdedor, así es la vida. Fue mi error, mi fantasía, compartir lo más valioso que tenía. Fue mi error, mi fantasía, pretender que francamente me querías. Fue mi error, mi fantasía, confundir amor total con cobardía. Atiéndeme, no quieras darme explicación, yo dejé que ocurriera la aventura, perdóname por darte el corazón. Mi única intención era ser tuya, cuanto antes, vete por favor, se te hace tarde, adiós. Fue mi error, mi fantasía, fue mi error, mi fantasía, compartir lo más valioso que tenía. Fue mi error, mi fantasía, pretender que francamente me querías. Fue mi error, mi fantasía, confundir amor total con cobardía. Es culpa mía. Es culpa mía.